En la historia de Michoacán, solo un pueblo tuvo que cambiar su situación geográfica y reubicar a su población luego de un desastre ocasionado por la naturaleza. Ahora, a esta lista se podría agregar a Angangueo, el pueblo arrasado por la avalancha y deslaves de la semana pasada. El 20 de febrero de 1943, los poblados de Paricutín y San Juan Viejo Parangaricutiro tuvieron que evacuar su pueblo por el nacimiento del volcán Paricutín. La lava ya lo había pasado ahí en el pueblo, el pueblo ya estaba abandonado, ya no había nada. Y había otro pueblo que se llamaba Paricutín, el nombre verdadero es San Salvador Combuccio, que también se quedó tapado, ahí no quedó ni la menor señal del pueblo. Ahora, 67 años después, el pueblo de Angangueo, ubicado al oriente de Michoacán, fue arrasado por deslaves y una bajada de agua, piedras y lodo que obligó a su evacuación. ¡Desapareció Angangueo! ¡Angangueo está desaparecido! ¿Cuándo van a construir todas esas casas? ¡Nomás diga cuándo van a construir! ¡Nunca! Los lugareños piensan en ser reubicados. Que reubiquen a la gente, ¿usted cree que van a vivir en esto? ¿Van a vivir aquí en esto? ¡No! A lo mejor no. Yo para mí, mi pensamiento no es vivir aquí ya, que nos den en otro lado. En 1943, algunos habitantes de San Juan Nuevo se rehusaban a abandonar su pueblo, ya casi alcanzado por la lava. Mucha gente no quería salirse, según nos cuentan, pero vino el ejército, el gobierno mandó al ejército y sacó a la gente así, a la gente que no quería salirse. El 10 de mayo de 1944, se abandonó San Juan Parangaricutiro y sus habitantes emprendieron una caminata de 33 kilómetros, llevando consigo una imagen del Señor de los Milagros. Será que para mayo del 2010, los habitantes de la cañada de Angangueo funden un nuevo pueblo en el oriente michoacano. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV.